Pero sé, pensé que eres dolor Tú y yo, tú y yo, no te faltan más Seguí sin ti, yo puedo dormir Y que me avise para atrás, por la mañana No quiero que te, no quiero verte ir Quieres ser mí Y regalarte, eres tú solo por eso Marela que no me alejas de no estar Contra ti Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada Vente en tu almohada Busco la respiración Y yo pierdo la razón Quiero que te, no te faltan más Y yo pierdo la música Gracias por ver el video.